¡Tres, dos, uno! ¡Calle 7! ¡Arranca, señoras y señores! La última competencia del día. Aquí se están midiendo en un tú-a-tú. Quienes están empatados en la tabla masculina. Hablamos de Brian y Cocolin. Ya que Modelo y Kevin, por el buen trabajo realizado en la tarde de hoy, pasan directamente a la segunda fase de esta semifinal de temporada. Aquí es, como bien lo dijo Alfredo, matar o morir. No hay mañana, no hay otra competencia para ninguno de los dos. Y vamos a ver quién logra alzarse con el triunfo en esta competencia. Ya que atención, atención, será a siete campanadas. Siete campanadas que pueden darle un resultado positivo a cualquiera de los dos. Y, señoras y señores, Daniel, vamos a conocer quién es el que completa ese trío para llegar a la última fase antes de la gran final de temporada. Es complicado, Marco, es tener que despedir a los competidores del campo de batalla. Y acá, como bien lo mencionaste, están ellos dos solamente compitiendo porque ya Kevin y Jan Modelo hicieron los puntos suficientes para estar en la otra ronda. Ellos dos tienen que matarse, como decimos en buen manameño, para poder sobrevivir al campo de batalla. Ahora Brian empieza a tomar la delantera cuando va para la cuarta vuelta. Cómo se empieza a caer un tanto atrás. Me siento feliz, la verdad, de ver a estos competidores poco a poco entregándose a fondo en cada una de las pruebas. Brian, da la cuarta campanada. Dice Modelo y Kevin, bien. Nosotros no vamos ahí si podemos descansar mejor porque la verdad es que el desgaste físico de una prueba más te puede pasar factura. Ahí está Brian con el pañuelo. Toma el pañuelo rápidamente. Va a dar la quinta campanada. Cocó se empieza a quedar cada vez más. El hombre del Tecal de Bacamonte, el que contagia a todos los competidores con una sonrisa, con alegría. Da la quinta campanada. Le hacen falta dos para meterse en la última fase de la gran semifinal de calle 7, Panamá. Para luego conocer quiénes serán los finalistas y si algo puede cambiar. La temporada anterior, esta fue la misma semifinal de todo, mantenerse así. Coco en su nivel de crecimiento y avanza porque Coco se fue en la ronda en la cual se eliminó con el señor Fuggesi, donde se fueron dos competidores y no llegó a estar entre los cuatro mejores competidores del campo de batalla. Ahora sí, Coco se ha metido entre los cuatro mejores edad. Brian la sexta campanada y sale por su última vuelta. Señoras y señores, Brian terminando y ocupando el último cuco a la última ronda. El último baile antes de la gran final de calle 7, Panamá. Que estará siendo diputada por Kevin, Brian y el actual campeón, el señor Jean Modelo. ¡Brian! Da la campanada y está en la otra ronda. Coco, como un guerrero, va a terminar su vuelta. Va a terminar hasta la última campanada con mucho pundonor. Con mucha alegría de estar aquí, de hacer las cosas bien y de trabajar y de no rendirse nunca. Y ahí Coco termina con la séptima campanada. Terminando el trabajo y agradeciendo a Dios por una temporada de mucho crecimiento a nivel personal. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.